Música Muy buenas noches televidentes y bandas de youtube Les traigo las noticias en minecraft Y talen porque traes el video asi Porque me gusta hacer cosas diferentes A lo que todos hacen banda El dia de hoy les traigo una noticia muy importante La primera Youtube la caga con la nueva dashboard Esta horrible y ya la madre que No por favor No Hey sobrino Como esta No mames abuelo Si aqui voy a estar Me vengo a ayudarte a presentarte la noticia estupido No mames Abuelo no digas grosería Con ustedes les vamos a Yo lo voy a presentar Abuelo tengo que Señores y señoritas Con música de fondo No no pues eso lo digas Les traigo aqui El callatin El bismar El crack El once Este El 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 Se El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado la machinima de hoy y todo. Recuerden que lo que más les gusta es entretenerlos y hacerlos reír. Pero si no me voy sin antes enlazarme con mi compañero Talent que está en el campo entrevistando al señor Cerdo. Así que... Hasta luego banda. Sí, 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 muchas gracias Talent, muchas gracias Talent, mira estamos aquí en el super bosque, puedes ver atrás de mí hay una gran planicia de bosque, pero bueno, quiero que el señor Cerdo nos diga qué le pareció esta construcción del Bismarck, señor Cerdo... Señor Cerdo... Señor Cerdo... Que me denle la dieta que la... Es mía, la gancho es mía. Hey banda, espero que les haya gustado la machinima y la construcción tan increíble señores, denle like al video, suscríbanse acá al bajito y pásenlo con toda su bandera... Y pásenlo con todos sus amigos y suscríbanse... ¡Hey chingado! ¿Qué haces imbécil? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No! 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 ¡No te tenías que tirar abuela! ¡No te van a gustar nada a la abuela chinga! ¿Ahora dónde estás abuela? ¡No te tenías! No te han мирo más. ¡No te�� uprisas abuela! ¡No teاز por el